Papá, bueno, pues lo que ha de ser que truene, que no. Da la cara una buena vez por todas. Ya me la solía que eras tú. Tanta protección, tanto emperrarse en ser mi padrino. Ya me salvaste la vida un buen de veces. Además, me pasaste varias de mis salvajadas. Oye, papá, ¿de quién es el cadáver que está ya enterrado en Camposanto en vez del tuyo? ¡Hijo de tu madre! Tú sí eres el más canijo de los canijos que conoció. No sé qué puede dar la cara ni nada, pues. ¿Hasta qué hora? Neta. ¡Neta! ¿Para bromas ya estuvo o que no? ¿Dónde está el Dorado? ¿Que no me ves, idiota? Estoy al frente de ti. El Dorado soy yo. Siempre he sido yo. Estela Carrillo. Ah, neta. ¿Y tú esperas que yo crea que una vieja trae un bonche matone a su servicio? No, pues nomás me la hicimos. Son para salirme con esta jalada. Precisamente. Por pelados así como tú. Es que yo invente al Dorado. Ese fantasma. Para que me respeten en este mundito de machos donde creen que una mujer no las puede tener mejor puestos que ustedes. Funcionó. Cualquiera que oía del Dorado, ¿qué hacía? Se cuadraba. Estaba ahí esperando mis órdenes. Ya si te protegías de la ley, ¿qué no? ¿Para qué los de la edad no supieran que andaban detrás de una vieja? Muy bien. Ya vas entendiendo cómo está el business. Mira, lo de hacerse pasar por un güey. Sí, sí, te lo acepto. ¿Y yo qué? ¿Para qué me creas a mí para alabar? A ver, digamos que contigo ahí, pues... ¿Yo protegía mis otros intereses? Ah, claro, pues... El Ryan. Yo me encargaba de las tranzas. ¿Y el qué? Queda limpiecito. Oye, ¿y no has pensado que tú y yo podemos armar un dream thing así bien acá, bien fregón, mija? A ver, tienes que reconocer que me puse al tú por tú y con tu nombre que la armé como que si fuera, ¿quién? El mismísimo dorado que no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo no te mandé a traer acá para escuchar tus tarugadas. Yo no necesito un socio, mi amor. Furia es para lavar mi dinero, el de nadie más. Ryan tiene que quedar al margen de todo esto. No, pues, qué mala suerte, porque mi carnalito y toda su banda están bien embarrados. ¿Sabes hasta dónde? Hasta las orejas, mija. ¡Perfecto! ¡Hasta ahora!